Así te doy obesito, ya que no estás conmigo De días y a noches, te deduzco en mi coche Que si piensas los niños, si no arreglas mis voces Te da tu respeto, te da tu amor Te da tanto tu falta, me darías derecho A mí de tus voces